Desde la antigüedad, las hadas, las brujas y los seres fantásticos recurren a las fuerzas de la naturaleza y en especial las mujeres al magnetismo de la madre luna. Hay un ritual que se lleva a cabo en las noches de luna llena en el que se le pide a la luna que haga posible que los que lo rodean abran sus ojos hacia nuestra belleza. Para esto solo necesitas una vela rosa y una manzana roja. Cuando tengas todo listo colócate bajo la luna en una noche de luna llena. En tu mano derecha tendrás la vela rosa y en la izquierda la manzana roja. Ahora vas a repetir la siguiente oración con mucha fe. Dios de la belleza, te hago una solicitud. Que los demás vean mi verdadera belleza. Que los demás me vienen de otra forma. Bendíceme y que así sea si ese es tu deseo. Ya para finalizar apaga tu vela y solo la ocuparás cada que quieras repetir el hechizo cuando sientas que sea necesario. No olvides apagar la vela sin soplar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!